Moisés Aguirre, el hombre de los dos cafés. El hombre de los dos cafés. Antes que te marches, prepara dos cafés. Nacido en la bella Chiquimula, Guatemala. Porque si al conocernos, juramos tantas cosas, y hoy nos olvidamos. Atravesó fronteras norteamericanas. Como cantautor romántico y actor de cine mexicano. Compositor de las canciones más romántica, que rompen hasta el más duro corazón. Ven, 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 ven. Ven, que te quiero invitar. A ver pajaritos, en el mío está. Damas y caballeros, señoras y señores, aquí con nosotros llega Moisés Aguirre. Moisés Aguirre. Moisés Aguirre. Moisés Aguirre. Moisés Aguirre.